Y el alcalde Benjamín Socadagüí inauguró la obra de pavimentación del sector de la Alcarabana hacia Villaluz. Este proyecto beneficia a toda la comunidad del municipio que necesita cruzar la ciudad. La Administración Municipal habilitó la vía Pedro Nel Jiménez de la Alcarabana de Iquevía, el cual beneficia no solo a la comunidad de María Emilia, el Porvenir, Villaluz y las Playitas, sino a toda la ciudad del municipio capital. Esta malla vial desde Barrancones, que ojalá nos llegue hasta la Marina para que el dique Villa quede en ustedes con una vía de acceso bastante buena en este sector. Esas son las inversiones que pensamos hacer el próximo año para este sector, para que los habitantes de Villaluz, y un compromiso secretario, que los habitantes de Villaluz hay que pavimentarles ese pedacito que les falta, desde el dique hasta la entrada de ellos. ¿Ya está listo el proyecto? ¿Ya? ¿Ya lo estamos organizando, presidente? ¿Ok? Entonces, con todas estas obras que he anunciado acá, esperamos cerrar hoy este ciclo y entregarlo de esta vía a la comunidad de Arauca. El alcalde Luis Un llamó a la comunidad de la comuna número 3 del municipio de Arauca para que crean en la administración que él preside. Como alcalde, lo único que yo les pido es que crean en una administración que lo único que buscamos hacer en estos momentos es hacer las cosas bien, con transparencia, con responsabilidad, y sobre todo en algo que yo me he destacado en hecho. Consensuado con la comunidad. Yo no tomo unas decisiones porque soy el alcalde. A mí me gusta llevarlos a los consejos con nuestros comunales. El próximo presupuesto de la administración municipal se va a elaborar con el visto bueno de la comunidad. El próximo presupuesto se va a elaborar con la anuencia y con la aprobación de todos los presidentes de nuestras juntas y con los ediles y los representantes de nuestra comunidad y, por supuesto, con los concejales de nuestro municipio que tienen la camiseta puesta por el bienestar y por el desarrollo de todos sus habitantes. En este sentido, el gobierno municipal dinamiza con este contrato de obra la movilidad en la capital araucana. Cabe mencionar que esta obra tuvo una inversión de aproximadamente 4.000 millones de pesos.